Mañana vamos a iniciar las negociaciones para que haya un apoyo por parte de Ciudadanos al candidato del Partido Popular a la investidura. Yo espero que mañana ya haya una reunión después de que se firme el acuerdo por los portavoces parlamentarios sobre las condiciones que nos ha planteado Ciudadanos. Hablaré, como he hecho a lo largo de estos días, con la presidenta del Parlamento a los efectos de informarle del estado de las negociaciones con diferentes grupos políticos. Y hoy, cosa que no pude decir hasta hoy, le diré que estoy en disposición para acudir a la sesión de investidura cuando ella lo estime oportuno y conveniente. Y mi intención es hablar en las próximas fechas con el señor Sánchez, porque en el supuesto de que las negociaciones que se ponen en marcha con Ciudadanos y con Coalición Canaria fueran exitosas, tendríamos 170 escaños, que no son suficientes, como ustedes saben, para ganar la investidura y, en consecuencia, para que se pueda formar gobierno en nuestro país. Por tanto, le pediré al señor Sánchez su colaboración para que España pueda tener un gobierno o, si no, que plantee la alternativa que estime oportuna y conveniente.